¡Largaron el premio Trituiz! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de la pista del 1, la va a buscar el 9 y el 11 a pareadas, más atrás el 4, el 8, el 12, el 5, el 3, el 2, a 4 cuerpos y medio, cierra la marcha del 7, descontado de los primeros metros, el 9 y medio cuerpo es la ventaja sobre el 11, que sigue en persecución de la puntera. En la tercera ubicación, por el lado estira el 12, por dentro el 1, más atrás el 4, a 4, a un cuerpo el 8, más atrás el 3, el 5, el 2, sigue cerrando la marcha del 7, mitad de codo, 9, 11, cabeza a cabeza, pequeña la ventaja todavía para la número 9, se sigue arrimando el 12, abierta la carga de la número 3 junto al 8, por dentro el 1, más atrás el 4, recta final, últimos 400 metros para el disco, se vuelve a desprender la número 9, estirando 3 cuerpos de ventaja sobre el 11, que abanica y vuelve por el centro de la cancha, más atrás lo hacen el 1, el 12 y el 3, descuenta los últimos 200 metros, siempre el 9, al frente con amplia ventaja sobre el 11, más atrás lo hacen el 3, el 2, el 2, el 4, el 1, el 7, el 8 y el 5, pocos metros para el disco, la número 9 de punta a punta con varios cuerpos de ventaja sobre el 2, que pasa al segundo lugar, tercera, el 11, cuarta, el 7 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.